Reinaldo Carvallo. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar con una pequeña reseña y también con una reflexión. En el año 1977, vivía en Soyapango, en el reparto Guadalupe, Pasaje Jalí. El agua no llegaba una vez a la semana. Tuve que construir una cisterna, todos los de la colonia lo hicimos, pero no llegaba una vez a la semana y con lodo. Cada ocho semanas tenía que estar limpiando hasta 12 centímetros de lodo de esta cisterna. Para la campaña recién pasada, hace dos años, me encontré con un vecino y le pregunté sobre ese problema y me dice, estamos lo mismo. Me vine a vivir a la colonia residencial San Luis. Ahí el problema era diferente. Salía un agua bastante, así, espuma blanca, cuando se regaban los gramales. Con un olor a gamezón. Pero descubrí también que mataba a los zompopos. Y esa era la ganancia de tener esa agua así, con ese químico. Una amiga directora de la Fundación Soyabin me dijo, yo soy amiga del doctor Navarro. Esto tiene que conocerlo el doctor Navarro. Fuimos al barrio San Miguelito, a las oficinas del doctor Navarro, y le expuse esa situación. Él lo dijo en televisión, o en la radio, pero el problema todavía es igual. Conclusión. El problema del agua se ha convertido en un problema de nación. Para mí no es problema de usted, arquitecto Benítez, ni de la ministra de Salud. Es un problema de hace años. Y nosotros tenemos dos grandes bombas de tiempo aquí, en esta asamblea. Y es ahí donde tenemos que trabajar. en la ley de agua y la ley de pensiones. Son problemas más grandes que las maras todavía. Ahí tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo, porque es una bomba de tiempo que tenemos. Dos bombas de tiempo. Sería bueno trabajar un proyecto con el gobierno sobre el agua y sobre las pensiones. A corto plazo vamos a tener miles de salvadoreños en las calles por estos dos grandes problemas. Si no se resolvió hace 43 años y persiste todavía este problema, es urgente. Arquitecto Benítez, sentarse y elaborar un proyecto y ustedes le van a poner el plazo y las etapas para desarrollarlo, pero hacerlo realidad. Hay que actuar y no estemos con excusas ni echándole las culpas a otros gobiernos. Es una realidad que tenemos que enfrentar y tenemos que poner manos a la obra. Gracias, presidente.